en su día a día, que era la gestión de las reservas. Utilizando un libro de papel, como os imagináis todos, esa información se anota todos los días, pero al final del año va a la basura o al armario y no sacan provecho de ello. Y nosotros lo que hicimos fue crear un software completamente online para ayudarles en su gestión del día a día y enseñarles un poquito las ventajas que tiene Internet a la hora de poder comunicar con sus clientes y fidelizarles. Solucionando esta problemática, empezamos a captar restaurantes en todo el mercado español y un tiempo después nos planteamos abrir la página web deltenedor.es, fue en una segunda fase. Y así arrancamos con la segunda parte, que era la parte B2C. Ahí, otra vez, solucionando una nueva problemática, que era poder reservar online un restaurante como se hace muy bien en hoteles, y aquí tengo un compañero de Booking, quien admiro mucho, y se estaciona también en la parte de trenes, vuelos y otros sectores. Entonces, con este proyecto lo que pretendemos es revolucionar el mercado de la restauración a nivel mundial. Ahora estamos en España, en Francia y también en Suiza. Y escuchando a nuestro compañero desde Palo Alto, dijo que se había ido por varias razones. Una de ellas, porque iba a encontrar financiación mucho más fácilmente. Y escuchándole, pues nos ha demostrado que era lo contrario que le ha pasado. Creo que al final no se trata de estar en un país o en otro, sino de cómo estás arrancando el proyecto. Y lo que hay que hacer desde mi punto de vista es muy rápidamente arrancar, coger grandes referencias de empresas o marcas en el sector en el que estés y arrancar esa venta, esa comercialización. Simplemente este pequeño detalle hace que cuando vayas a presentarte a un Business Angels o a fondos de capital riesgo, no se rían de ti, porque la primera pregunta, como lo comentaron también anteriormente, es ¿cuánto estás facturando? A lo mejor no es mucho, pero si tienes un mínimo de facturación, significa que estás validando tu Business Model. Y de eso se trata a la hora de ir a buscar fondos. Nosotros arrancamos en 2008, conseguimos 800.000 euros con 8 Business Angels. Después seguimos, damos cuenta que nosotros arrancamos muy rápidamente en Francia y en España. Hemos abierto hace muy poquito en Suiza. Después seguimos con otra empresa y ahí lo que fuimos a buscar es algo, no fue un fondo, sino fue una empresa, que es la empresa Smartbox, que a lo mejor conoceréis las pequeñas cajas de regalos. Apostaron por nosotros invirtiendo un millón de euros y fuimos a buscar una empresa con afinidades con nuestro producto, nuestro sector. Ellos están en el mundo del ocio y creo que la restauración, como sabemos todos, es uno de estos ocios. Y eso nos permitió engancharnos con ellos y que sea hoy uno de nuestros inversores principales y que ha vuelto a confiar en nosotros, dado que en 2009, si recuerdo bien, hicimos una nueva ampliación de capital de 3,3 millones de euros, por lo cual repetimos con este mismo fondo. Y ya puestos y siendo líderes en estos dos mercados, ahora estamos preparando ya el salto a la internacionalización y hemos conseguido dos nuevos fondos, que son Serena Capital y Partec, con 8 millones de euros. Esto se ha hecho en seis años, para mí es bastante rápido, aunque parece largo esos seis años, pero nos hemos dado cuenta que haciendo las cosas despacio y de forma sostenida conseguimos esta financiación. Entonces, cuando oigo hablar de emprendedores, los oigo con esas ganas de tener mucha prisa en conseguir rápidamente inversión. Creo que no hay que precipitarse y que hay que tomar el tiempo de hacer las cosas como tienen que ir. Marcos, en tu caso, los inversores que tienes, bueno, me imagino que los business angels son nacionales, bueno, no sé si son nacionales, el primer grupo de inversores que has mencionado, y luego el resto de los inversores son internacionales. En el caso de Smartbox, sí, y los otros también, efectivamente. ¿Y esto te ha sido a buscar inversores fuera porque no los has encontrado aquí o fue de una manera natural porque ya tenías presencia afuera, que vinieron ellos? No, realmente los dos nuevos accionistas son franceses pero actúan en el alimento internacional. Lo que fuimos a buscar sobre todo son fondos con una experiencia internacional para ayudarnos porque al final somos un grupo de tres socios fundadores bastante jóvenes y lo que estamos haciendo es todos los días aprendiendo. Entonces fuimos a buscar estos fondos, visitamos a unos 10 americanos de todos los países y en realidad fuimos nosotros quienes al final decidimos decidimos con quién queríamos seguir. ¿Por qué? Porque queríamos tener primero una buena relación con estos fondos porque después, como decíamos antes, la palabra es que te casas con ellos y el camino es largo y difícil para llegar a aumentar la valorización de la empresa. Entonces se interesaron por nosotros, por una razón, como dije antes, los números están siendo positivos y habiendo validado un business model que se puede duplicar en cualquier país han apostado por nuestra empresa. ¿Cuánta gente tenéis ahora en los tres países que estáis? Quiero que nadie se asuste porque ahora mismo contamos con 150 personas en España y estamos hablando de una empresa online pero nuestro trabajo a día de hoy es un trabajo de hormiga. Estamos yendo a visitar todos los restaurantes puerta a puerta y eso es lo que hace que necesitamos tanta financiación después. El resto es desarrollos técnicos y es lo habitual. ¿Alguna dificultad especial que quieras mencionar? En este caso, en mi caso, el sector. El sector porque es un sector muy tradicional pero igual que el sector, encuentro que tenemos otra dificultad que es en España y al final creo que es el labor de todos nosotros, emprendedores, en cambiar todo esto. Hablaban también, antes hablamos de la gente, de la actitud, en Estados Unidos la gente vive por la empresa. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es lo mismo que en Estados Unidos. Educando, formando a la gente, a la gente que tenemos dentro de la empresa que es muy joven también porque estamos apostando por talentos jóvenes, en enseñarles en lo que es el emprender, en coger gusto por una empresa y la verdad es que tenemos la suerte de tener gente motivada que viene todos los días con la sonrisa a la empresa pero es una cosa que se trabaja y creo que es parte de todos nosotros avanzar en este camino y cambiar un poquito las cosas. Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar al siguiente ponente. Tenemos a Ruger Casals con nosotros. De Ruger mencionar que tiene formación de posgrado por otra prestigiosa escuela de negocios, por el IES y muchos años de experiencia como emprendedor, aunque quizás nos vamos a centrar en la última de las tres, o por lo menos tres compañías que has vendido, no sé si has montado más, ahora nos dirás. La última es de la que es consejero delegado y fundador es Password Bank. Aparte de estar actualmente en Password Bank, está en el consejo de administración de algunas otras empresas y básicamente la pregunta es cuéntanos brevemente Password Bank y por qué empezasteis creo que en Barcelona y cómo fue la idea de irse rápidamente o no tan rápidamente a palo alto. Déjame explicar por qué empezamos Password Bank. La idea no es mía, la idea es de un cliente que me estaba comprando una cosa y yo le estaba vendiendo otra, pero resultó una buena idea la del cliente, entonces nos decidimos a darle gusto al cliente. Entonces, una de las cosas importantes de cara a los emprendedores es dar gusto a los clientes, dar algo que el mercado vaya a asumir. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener un producto que a la par, somos, iba a decir revolucionarios, no, somos, queremos revolucionar. Como emprendedores queremos revolucionar algo, en este caso hay que identificar mercados que puedan ser revolucionados o que tú creas que puedan ser revolucionados. Y esa fue la semilla para saltar y dejar compañías ya que estaban bastante estables, estabilizadas y saltar al mundo de la emprendeduría hardcore, ¿verdad? Como es dar el salto e ir a montar fuera una compañía de alta tecnología. Password Bank, ¿qué hacemos? Pues, como decía, estamos revolucionando el mundo de la identidad digital. Podría estar hablando cuatro horas de la compañía y os gustaría, seguro, ¿eh? Pero, básicamente, eliminamos el problema de las empresas para la gestión de las passwords, ¿vale? Básicamente esto es lo que hacemos. Entonces, ¿por qué el salto a Estados Unidos? Porque, en realidad, nosotros montamos la compañía en enero de 2008 y en agosto de 2009 ya estaba la familia conmigo en la escuela y, bueno, ya está todo montado, ¿verdad? El motivo principal es que nosotros diseñamos una compañía global. Eso de Think Global Act Local, no. Think Global Act Global. O sea, nosotros dijimos, a lo grande. Y montamos compañía en Barcelona, en Sunnyvale. Empezamos en Sunnyvale, en California, en el Silicon Valley. Abrimos en Singapur. Luego los movimos a Shanghai y montamos toda una red importante de partners en Latinoamérica. O sea, dijimos, a lo bestia, ¿vale? Lo más divertido es que lo hicimos sin apenas dinero. O sea, conseguimos financiación aquí de un VC local, InverReady, que nos ayudó a la consecución, básicamente, de los primeros fondos y de arrancar, ¿vale? De arrancar los fondos que nos invirtió InverReady fueron, básicamente, para la expansión internacional, que es lo que teníamos en, bueno, en el ADN de la compañía. Queríamos una solución global, punto, ¿vale? Para la solución de los barcos, bla, 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 bla. Teníais, entonces, ya lo que era el prototipo desarrollado o el producto listo para ser vendido. ¿Teníais ventas, como comentaba antes Marcos, tan importante para hablar con los VCs? Sí, teníamos ventas pocas, pero teníamos ventas. O sea, teníamos ya lo que se llaman los prototipos o los proof of concepts, ¿verdad? De clientes que habían apostado inicialmente en nuestra tecnología para solucionar temas puntuales de nicho y que, a partir de ahí, es la semilla de algo mucho más grande, ¿no? Pero hay que tener una idea, yo creo, de, yo no creo mucho en esto de empiezo en una dirección y termino en otra. Nuestra idea siempre ha sido muy clara hacia dónde queríamos ir y simplemente nos hemos aprovechado en el bien de beneficiarnos todos de los clientes para conseguir llegar a ese producto, a ese objetivo de solución, ¿verdad? Nos comentaba Adeyemi que ellos, bueno, él cuando pensaba en Palo Alto pensaba en el talento, pensaba en la financiación, en vuestro caso, ¿o era clientes lo que buscabais? Básicamente hay cuatro motivos por los cuales yo creo que cualquiera debe moverse o internacionalizarse. Básicamente uno tiene que estar donde están sus clientes o potenciales clientes, especialmente potenciales cuando eres una startup, ¿verdad? Tienes que ir donde están tus partners o potenciales partners. Nosotros vendemos seguridad y ¿dónde están las principales empresas de seguridad del mundo? Pues están en el Silicon Valley, pues ahí teníamos que estar. Tienes que estar al lado donde están tus competidores. Tú tienes que analizar quién es tu competencia, si la hay y si la hay tienes que estar cerca de ellos porque si están ahí es por algún motivo, tontos seguro que no son, ¿vale? Y cuarto, no hay que negarlo, estar en el Silicon Valley pues te da una experiencia y una relación con los inversores que después de trabajárselo mucho, no es fácil, pero después de trabajárselo mucho porque la competencia es muy buena, bueno, pues consigues la financiación. Pero como diría Steve Jobs, y una cosa más, tienes que querer hacerlo. Quiero decir, no todo el mundo está preparado para coger la familia y mandarlo todo al cuerno, amigos, familia, etcétera, incluso trabajos pasados y montarse una nueva vida en un nuevo sitio que está, y eso es una cosa para ver si alguien pilla, está, alguien lo ha dicho antes, a 14 o 15 horas, si la combinación es mala pueden ser 24 y si, y además no hay vuelo directo, ¿vale? Esto para los que trabajamos en el otro lado de, ya no del charco, sino en el otro lado, en el culo del mundo, perdón, es muy importante tener vuelos directos. Una de las cosas que nos iría muy bien a los emprendedores es que fomentemos las comunicaciones aéreas con el resto del mundo. Quería decirlo por si no lo inventaba. Se está trabajando. Acabo de llegar de San Francisco y... Se está trabajando, me consta que se está trabajando en un vuelo directo de Barcelona, al menos a San Francisco. Desde que estoy allí que se está trabajando. Confianza, confianza. Decías el tema de la financiación, has mencionado, ¿puedes comentarnos lo que puedas contarnos de la financiación y las dificultades tanto en la financiación como otras dificultades? Para nosotros ha sido muy fácil. Tuvimos el apoyo de Inverry desde el principio. Yo mismo invertí, había vendido otras compañías, con lo cual me pude permitir el lujo de ser emprendedor de mí mismo, de invertir en mí mismo, Ángel de mí mismo. Mi familia, a diferencia de otros, hubiese sido muy difícil. No confía en nada. Todavía hoy. Pero, ¿qué quería decir? Me he perdido yo con lo de la familia. La financiación fue muy fácil. Sí, fue muy fácil. Y fue muy fácil básicamente porque nosotros nos hemos apoyado mucho en planes avanza y cosas de ese estilo. Hemos conseguido mucha ayuda de subvenciones públicas y de préstamos blandos de enisas, avanzas y cosas por el estilo. Con lo cual, pues, nos ha ayudado muchísimo. ¿Qué contrarresta o contrapesa la carencia que tenemos aquí de potentes venture capitals que puedan realmente invertir grandes cantidades? Para que os hagáis una idea, nosotros estamos competiendo con compañías americanas que tienen una inversión diez veces superior a la nuestra y tienen una quinta parte del producto que nosotros tenemos ahora mismo. Entonces, los españoles gestionándola, somos doctores o máster en administración de la miseria, con lo cual, es importante. No, no, es un valor, es un valor, hay que tenerlo, es un valor de la necesidad virtu, somos muy buenos administrando cuatro perras. Entonces, esto es una cosa para los VCs que han venido que inviertan en empresas españolas porque somos muy buenos gestionando pocos recursos. Bueno, hay de todo, me parece. No, no, sí, sí, sí. Aunque sea el bolso de uno mismo, pero seguro. La financiación, en el caso tuyo, habéis levantado fondos o estáis mirando de levantar fondos en Silicon Valley porque decías que era el cuarto motivo también el tema de la financiación. Yo lo que he dicho es que son los cuatro, es la teoría, yo he hablado como vengo de escuela de negocios, pues teóricamente esos son los cuatro preceptos por los cuales uno debe pensar moverse. En nuestro caso, cada compañía es un mundo distinto, ¿verdad? En nuestro caso no ha hecho falta el cuarto punto, estamos arrancando sin la necesidad, lo cual es muy bueno para lo que es el propio emprendedor, ¿no? De no necesitar... Compartir alguna cosa difícil, algún problema de estar en palo alto, ¿es tan maravilloso o palo alto? Vamos a ver, palo alto está en el mundo occidental, palo alto está en el mundo occidental, están pegados, palo alto está en el mundo occidental, en el país más rico del mundo, en el estado más rico de Estados Unidos, en la zona más rica que es el Bay Area, ¿vale? Lo que llaman el Silicon Valley, ahora lo han reducido a lo que es el Bay Area, la zona de la bahía, es fantástico, es fantástico, lo malo es que hay que tener mucho dinero para vivir allí, ¿vale? Pero es fantástico, la gente vive muy bien allí porque la mayoría tiene mucho dinero, sí. Ahora, por más aparte, la gente, no lo habéis pillado, la gente, la gente, es verdad, hay un espíritu innovador que lo ves, lo comentábamos antes con el decano, ¿verdad? ¿sabes? Yo hago networking cuando voy al supermercado, a mí, no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces mi acento en inglés, hablo bien el inglés, pero tengo acento español, eso no lo voy a poder quitar, me dicen, ¿de dónde eres? No, de Barcelona, de España, tal, muy bien, ah, muy bien, ¿y qué haces aquí? Aquí en España no se nos ocurre preguntar eso ni de coña, pero allí la cajera del supermercado te pregunta de dónde eres y qué haces y tú le dices, no, mire, pues trabajo en una empresa de software, ah, muy bien, muy bien, está haciendo networking, esta chica se interesa por un cliente que ni le va ni le viene, me voy a ir con mi bolsita del mercado y esa actitud de querer saber, porque probablemente esta chica va a intentar mandarme un currículum, esa mentalidad de estar despierto, de estar atento a lo que está pasando, de hacer networking hasta en el supermercado, eso es una de las cosas más fascinantes de esa zona. Bueno, tomamos nota, la verdad es que aquí las cajeras no nos suelen hablar mucho, no nos dan a veces ni los buenos días, pasamos al siguiente ponente, tenemos a Miguel Ángel Díez Ferreira, fundador y CEO de Red Karaoke y de Music Ads, con mucha experiencia también en el mundo online, es profesor en Deusto Business School y has trabajado en empresas como Terra, en ya.com de donde me dicen que fue fundador, ¿es correcto? Uno de ellos. Uno de ellos, y en Yahoo España, en Vocento, etcétera, etcétera. Actualmente está en Estados Unidos y es desde allí donde dirige Red Karaoke. ¿Nos puedes contar cómo comenzó, dónde comenzó, bueno, qué es Red Karaoke para los que no lo conozcan y cómo comienza, dónde comienza y la mudanza? Vale. Bueno, Red Karaoke es un servicio para cantar online, es un karaoke digital, multiplataforma y multidispositivo donde cualquier persona aficionada a cantar puede acceder, buscar la canción que quiere cantar entre una base de datos de unas 45.000, grabarse y luego compartir esa grabación con sus amigos o con otros aficionados al canto del mundo y recibir votos, comentarios, etcétera. Es una forma divertida y sana de entretenerse. El proyecto nació hace, en 2007, empezamos mi hermano y yo que somos los fundadores de la compañía, lo lanzamos con un capital inicial muy pequeñito y con muchas horas de trabajo y al cabo de unos ocho meses conseguimos financiación de un fondo de capital riesgo español que nos puso dos millones de euros para realmente construir realmente el proyecto y consolidar la empresa, montar un equipo y empezar un poco a internacionalizar. Tres años después, aproximadamente, tres o cuatro años después de iniciar esta aventura, nos habíamos expandido desde aquí, desde España, por Estados Unidos, por Japón y habíamos tenido bastante éxito a nivel de audiencia, pero llegó la crisis, nos pilló con el pie cambiado y nos dimos cuenta que en nuestro modelo de negocio también hubo cambios en el mercado de internet, en el mercado digital, se popularizaron grandes plataformas como Facebook y otras y esto nos llevó a darnos cuenta de que el negocio publicitario que era del que vivíamos no era válido para una compañía como la nuestra, estábamos facturando, generábamos dinero, no generábamos suficiente y lo que veíamos era que era imposible o muy difícil crecer en ingresos por esa vía, con lo cual teníamos que cambiar, pivotar, en nuestro caso no a una compañía distinta pero sí a un modelo de negocio diferente basado en este caso en que sean los propios usuarios los que paguen por el servicio, básicamente lo que hicimos fue reinventarnos por completo y pasar de ser un servicio gratuito a ser un servicio de pago en el cual los usuarios pagan una pequeña cantidad al mes, una suscripción por acceder al catálogo completo, para que nos entendamos viene a ser algo así como un Spotify pero de karaoke, esto llevó un tiempo de trabajo hacerlo y en aproximadamente hace año y medio estábamos empezando a lanzar este nuevo modelo y decidimos que era el momento de salir fuera a ver si realmente este modelo podía funcionar, estábamos buscando básicamente dos cosas y por eso nos decidimos a ir a San Francisco en nuestro caso, a Silicon Valley también, citabas tú algunas de las razones pues están en estas, una de ellas era validar nuestro modelo de negocio y acceder a contactos, networking, conocer gente con la cual pudiéramos comprobar si el modelo que estábamos esperando tenía sentido y también, y esto es lo más importante, acceder a partners, como nosotros queríamos tener un servicio para que fuera un servicio realmente de valor añadido para los usuarios y clientes, tenía que ser multiplataforma y multidispositivo, era para nosotros imperioso cerrar acuerdos de distribución para poder meter nuestras aplicaciones dentro tanto de teléfonos, cosa que puedes hacer desde aquí pero también en televisión conectada, cosa que no puedes hacer desde aquí porque desde aquí es prácticamente imposible cerrar un acuerdo global, nuestra misión siempre fue global con compañías como Samsung, como LG, como Panasonic, como Google, como Microsoft, puedes hacer acuerdos locales pero no acuerdos globales, entonces decidimos ir allá donde se toman las decisiones de este tipo de aplicaciones que es en Silicon Valley porque todas estas compañías, aunque no son de allí algunas de ellas, sí tienen headquarter de ayuda desde donde se toman las decisiones de qué aplicaciones se integran dentro de sus aparatos, entonces hace un año y dos meses aproximadamente nos fuimos para allá con este objetivo en la maleta y afortunadamente puedo decir que tanto la validación del modelo de negocio como los acuerdos de distribución con partners se han ejecutado correctamente, ahora tenemos acuerdos de distribución en distintos estadios de aplicación, algunas cosas están lanzadas, otras están en proceso, otras están en revisión de control de calidad, otras se lanzarán dentro de poco, pues tenemos acuerdos ahora mismo con, bueno, por supuesto estamos en iPhone, iPad, Android y demás que se puede hacer sin necesidad de acuerdos pero estamos también en Google TV, estamos con Samsung, estamos con LG, estamos con Panasonic, estamos con Philips, estamos con Microsoft para Windows 8, somos la única aplicación de Karaoke que va a nacer cuando Windows 8 salga oficialmente al mercado dentro de nada, hemos cerrado acuerdos con Nokia, bueno, la verdad es que ha sido un año bastante intenso, entre medias también aprovechamos para cerrar una segunda ronda de financiación porque todas estas oportunidades que se nos abrían de cerrar acuerdos con tanta gente implicaban un esfuerzo adicional de desarrollo tecnológico que no podíamos asumir con el equipo que teníamos con el cual necesitábamos buscar más dinero para poder asumir esos nuevos retos y tuvimos que hacer una ronda de financiación en medio de todo este desbarajuste, pues imaginar, mudanza a Estados Unidos, la familia, los acuerdos y en medio de todo pues además una ronda de financiación y por si fuera poco he sido padre hace poco con lo cual ya esto ya es el remate y el tomate pero bueno, lo llevo bien, lo llevo bien. Se me ve bien, ¿no? Pues decía que hemos hecho una ronda de financiación, hemos conseguido al final 750.000 euros de inversión de un grupo de, básicamente un grupo de Business Angels donde hay una gran mayoría son españoles y hay dos que son de Silicon Valley y esto fue hace, bueno, se cerró en mitad en mayo y mitad ahora en agosto y ahora he vuelto aquí a España a pasar un par de meses para enseñar a mi hija a la familia y esas cosas y me vuelvo pero en vez de volverme a San Francisco donde ya he cerrado un ciclo porque ya he hecho los acuerdos que tenía que hacer ahora me voy a mudar a un sitio distinto de Estados Unidos que es Miami donde lo que pretendo es acceder a contenido porque allí todas las discográficas tienen sus head quarters para Latinoamérica y pretendo cerrar acuerdos con ellos de contenido para incorporar contenido de las discográficas a nuestra plataforma aparte de otras razones también como los costes una de las cosas malas de estar en San Francisco en Silicon Valley como decía esto es una zona muy rica y eso implica que todos los costes son absolutamente disparados tanto a nivel personal para vivir allí un alquiler o cualquier otra cosa como también la contratación de talento es verdad que hay mucho talento pero es un talento prohibitivo y entonces nosotros hemos optado por simplemente tener la zona de negocio allá donde se puedan y donde tenga sentido para nosotros en cada momento en este caso soy yo moviéndome por medio mundo y el resto del equipo el equipo de producción el equipo tecnológico y de contenidos está en España donde también hay un talento magnífico que quiero reivindicar por cierto porque me parece que tenemos gente magnífica tanto a nivel técnico como a nivel de diseño como a nivel de contenidos como a nivel de marketing como a nivel de negocio entonces quiero reivindicar eso porque está muy bien ese fuera pero cuando te vas fuera te das cuenta del gran nivel que tenemos también en España y eso creo que es importante decirlo por lo tanto en realidad la empresa sigue estando aquí la empresa la empresa matriz está aquí en España tenemos una filial en Japón y tenemos una filial en Estados Unidos y el siguiente el siguiente destino después de Miami pues cuando se consolide porque ahora estamos en una fase de reinvención del producto como hemos cambiado el modelo de negocio también tenemos que cambiar el producto mucho más y ahora sabemos la línea ya hemos visto cuál es la línea estamos generando facturación generando clientes tenemos claro lo que queremos y vamos a reinventar la compañía por completo en unos pocos meses veréis un red karaoke totalmente nuevo solo va a quedar la marca nada más el resto cambia por totalmente y una vez eso se consolide y con el crecimiento que esperamos tener el salto será a Asia posiblemente Singapur que es una zona desde la cual podamos saltar igual te pregunto te daré un consejo podamos saltar hacia China hacia Indonesia perdón no no de karaoke no pero bueno si sabes de Asia también me vale y posiblemente ese sea el siguiente paso muchísimas gracias voy a pasar al siguiente ponente para que me dé tiempo de llegar a todos que si no luego se pasa rápido tenemos a Coldo García con nosotros cofundador y codirector general de The Mad Video y The Mad Pixel Factory que ahora nos contará que son ha trabajado en Incentel y en el Instituto de Artes Gráficas Tajamar diplomado en Empresas y Actividades Turísticas por la Universidad de Deusto y Master in Corporate Identity por el Instituto Europeo de Design Coldo cuéntanos que es The Mad Video y The Mad Pixel Factory como surge la idea como empezáis donde y como como os movéis pues la idea surge de un problema que seguro que a muchos de vosotros se os ha planteado en alguna ocasión que es que estaríais viendo una una serie de televisión o una película en la tele y de repente os habéis preguntado ahí va y esa playa donde está o la chaqueta que lleva el protagonista donde podría comprarla o de que marca es el coche que está conduciendo el tío que aparece en la tele y nosotros nos planteamos esto y nos lo planteamos con la perspectiva de estar hoy en día en el que en internet puedes acceder prácticamente a todo si algo ha hecho internet ha sido poner a disposición nuestra la información más insospechada y más inalcanzable hace unos años y sin embargo con el vídeo seguimos teniendo el mismo tipo de interacción que teníamos cuando se crearon las primeras películas a principios de siglo pasado que es reproducir y parar reproducir y parar y bueno pues de esta inquietud dentro de Mathpixel que es la primera compañía que montamos en el 99 mi socio Iñaki Arredondo que está por ahí y yo Mathpixel es una compañía de servicios digitales que lo que hacemos es desarrollar soluciones innovadoras dentro del ámbito de internet hemos hecho proyectos muy exitosos en los que hemos desarrollado tecnologías avanzadas y que son pioneras en su sector a nivel mundial pues decidimos crear un prototipo dentro de esta compañía de algo que nos permitiera etiquetar el contenido que había dentro del vídeo de manera que luego la audiencia cuando lo estuviera viendo simplemente haciendo un rollover con el ratón o haciendo un clic pudiera acceder a esta información y a partir de ahí desencadenar una serie de eventos comprar compartirla o lo que fuera hicimos un prototipo que funcionó un prototipo que solamente éramos capaces de utilizarlo nosotros y rápidamente intentamos testarlo en el mercado con algunos clientes empezamos a trabajar con el corte inglés con Sony España hicimos algunos proyectos también pues con Fundación Príncipe de Asturias Televisión Española etcétera pero en un modelo en el que el producto que ofrecíamos más que un producto era un servicio ellos nos daban sus vídeos nosotros los etiquetábamos con esta tecnología primitiva y les devolvíamos los vídeos etiquetados de manera que ellos los colgaban en su web y los usuarios pues ya podían interactuar con ellos y nos dimos cuenta de que evidentemente la idea era buena pero era un modelo poco escalable como habíamos tenido la experiencia de intentar lanzar algún producto con anterioridad lanzamos una aplicación de geolocalización pionera en su momento pero con una estrategia de go to market y un time to market también un poquitín desacertado vimos que si queríamos crear este nuevo producto necesitábamos sacar la compañía fuera si no la sacábamos fuera que es lo que pasaba que el día a día nos comía al final dedicábamos los recursos a los proyectos que nos estaban dando dinero en ese momento y no dedicábamos los recursos a crear el prototipo y entonces decidimos crear una spin-off de MathPixel que es The MathVideo The MathVideo la constituimos el año pasado 2011 la constituimos directamente en Estados Unidos en Delaware una S-Corp y cerramos una ronda de financiación inicialmente hablamos con un inversor con el que habíamos tenido relación en otras ocasiones en relación desarrollando proyectos y él nos dijo que la idea le parecía fantástica la entusiasmada desde el principio pero que era una idea que tenía que crecer en Estados Unidos que teníamos que montar una compañía en Estados Unidos que aunque el equipo de desarrollo estuviera en España o nos lo planteáramos como fuera era un proyecto que teníamos que hacerlo crecer en Silicon Valley porque tenía el ADN que puede tener uno de los proyectos típicos de allí el ruido que se podía hacer o esa pátina creo que se ha hablado en algún momento no me acuerdo quien lo ha dicho el barniz que le puede dar Silicon Valley a un producto de estas características más con el target que nosotros tenemos que es un long tail en el que cualquier usuario que quiera convertir su vídeo en interactivo lo pueda hacer de una manera fácil y acabarlo convirtiendo en una plataforma Silicon Valley tenía las características o nuestro producto tenía las características adecuadas para crecer en Silicon Valley posteriormente cerramos una ronda de financiación aquí en España 585.000 dólares que está destinada a crear ese prototipo y precisamente hoy he llegado antes tarde porque estamos lanzando la beta del producto hemos tenido un desarrollo de casi nueve meses es decir hemos tenido que migrar todas aquellas herramientas que antes teníamos en una plataforma offline a un modelo online totalmente cloud en el que nuestros usuarios cogen sus vídeos de YouTube no los tienen que albergar en nuestros servidores directamente los linkan los etiquetan y los pueden colgar en su página web o directamente en Facebook y hoy estamos pues en un día clave para nosotros porque hemos lanzado la beta estáis invitados a visitar la página www.emadvideo.com os podéis registrar y en unos meses os podemos dar invitaciones para que vayáis jugando con ellas Muchas felicidades Koldo Gracias ¿Alguna dificultad de la llegada a Silicon Valley que quieras mencionar o algún consejo para porque Dificultades y solo tengo que decir una En plural puedes decir algo Sí, a ver yo creo que lo han dicho lo ha dicho Adéjami lo has dicho tú Roger lo has dicho tú hay dificultades hay varias es una carrera de largo recorrido no hablando con muchos emprendedores que llevan tiempo allí te dicen que efectivamente el crearte el networking aquí en España que más que menos tiene su network ya creado sus relaciones oye que quiero contactar con tal persona con el director de aquí siempre tienes caminos para poder conseguirlo cuando llegas a Estados Unidos tienes que crear ese network no voy a decir de cero porque probablemente has hecho tu trabajo antes para conseguir contactos pero es difícil Adéjami también contaba el tema de los locales pues evidentemente los locales juegan con ventaja las compañías que llegamos de fuera y competimos con las compañías locales que han crecido con alumnos de Stanford con ex Google ex Facebook ex Linkedin ex 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 porque la lista es enorme pues tienen acceso tanto a una financiación como por supuesto a ese networking del que hablábamos mucho más fácil pero ventajas también también contaba alguna Miguel es decir evidentemente ahí están los que toman las decisiones y ahí están los partners nosotros en el tiempo que hemos estado ahí pues hemos podido nos hemos podido reunir con gente de YouTube con gente de Google TV con gente de Uyala de Braikop que son nuestros potenciales partners exits clientes en algunos casos y eso es muy difícil conseguirlo desde aquí desde aquí a nosotros nos ha pasado el año pasado en el South by Southwest con Miguel pues fuimos a a visitar el village que había construido Google nos encontramos ahí con el típico YouTube Evangelist empiezas a hablar con él y ah bueno pues sí interesante y tal españoles y ah bueno ¿y dónde estás? estoy en San Francisco ah o sea que os podéis pasar en cualquier día por Mountain View y me lo enseñas y tal y dices sí eso es impagable entonces bueno pues tienes un poco todas las cosas el precio evidentemente carísimo ya lo han dicho varias veces hay que tener recursos para poderlo hacer en nuestro caso el apoyo de los inversores ha sido clave porque si no no habríamos podido permitirnos una aventura como esa muchas gracias muchas gracias voy a pasar a siguiente ponente una mujer emprendedora por fin tenemos una en el panel la verdad es que me consta que Javier ha intentado traer mujeres pero es cierto que hay menos mujeres emprendedoras así que agradecemos mucho a Rebeca que esté con nosotros ella ha fundado una startup que se llama Blink Booking que ahora nos contará cómo comenzó y qué es lo que hace es ingeniera tenemos ingeniera de telecomunicaciones parecido un poco al perfil de los emprendedores que veíamos antes con un máster en tecnología por la Universidad de Sturgat y un MBA por la Harvard Business School cuéntanos la oportunidad el problema que resuelves y cómo surge la empresa y también cómo os movéis en este caso en vuestro caso a Londres bueno antes de nada sí que hay visto alguna emprendedora por ahí o sea que no algunas no no si hay algunas mujeres emprendedoras a verlas hay creo que nos cuesta más siempre sí sí bueno Blink Booking es una aplicación de móvil para reservar hoteles de último minuto el concepto es que preseleccionamos hoteles para que el cliente no tenga que buscar es un poco el concepto este de curation de que el usuario no tenga que seleccionar entre cientos de opciones o sea nosotros ya nuestro equipo de venta selecciona los mejores hoteles de 4 y 5 estrellas de cada ciudad basado en los ratings de usuarios calidad precio localización etc y de esos hoteles preseleccionados cada día antes de las 11 de la mañana los hoteles suben a nuestro sistema las habitaciones que tienen disponibles para ese mismo día y un precio que tiene que ser con un descuento mínimo de un 10% sobre lo que ofrecen sobre cualquier otra plataforma al ser exclusivo de móvil y al ser de último minuto en media conseguimos 20% y hasta un 70% en algunos casos hay mucha disponibilidad y nosotros solo publicamos las cuatro ofertas por ciudad o por área de la ciudad si es una ciudad grande las cuatro ofertas con mayor porcentaje de descuento o sea que los hoteles hay una especie de subasta entre los hoteles para conseguir un sitio en nuestra aplicación cada día la idea de Blink Booking viene un poco de inspirada no voy a decir copiada sino inspirada en Hotel Tonight que es un concepto que ya funciona en Estados Unidos y yo la conocí cuando estaba estudiando el máster en Estados Unidos y la usaba de hecho aunque Hotel Tonight llevaba poco tiempo en el mercado y decidimos que sería muy buena idea traer ese tipo de modelos a Europa entonces nosotros siempre desde un principio quisimos ser una empresa española puramente española con capital español y basada en España pero no pudo ser o sea nosotros tenemos nuestras oficinas en España aquí en Madrid ahora somos un poco más de 30 empleados y empezamos pues eso quiero decir bueno lo voy a unir un poco con lo que veo como obstáculos de estar dentro de España o fuera o en Europa o en Estados Unidos contando un poco la historia de Blink que yo creo que refleja un poco los obstáculos que cualquier emprendedor a lo mejor en España se puede encontrar o sea cuando empezamos creo que una cosa buena de España y de Europa en general es que hay cosas como lo que comentaban antes que es financiación pública que nosotros empezamos con Enisa financiación pública de Enisa que creo que es una cosa buena aquella financiación pública para catalizar un poco ese espíritu emprendedor el problema que veo es que la mayoría de las veces no sé si alguien de Enisa aquí o de algún fondo público si hay mejor están muy mal ejecutados porque bueno Enisa concretamente creo que funciona bastante bien pero hay fondos como Invercaria con el que tuvimos experiencias un poco escabrosas y otros fondos públicos que están muy mal ejecutados no entienden muchas veces incluso como hacer una valoración de una startup y cosas que muchas veces un fondo de Venture Capital o un Business Angel se entiende perfectamente y en los fondos públicos muchas veces ni siquiera o al menos mi experiencia yo cuento lo que yo he visto no se hace bien y eso es un problema porque hay mucho dinero creo o sea hay dinero suficiente o sea a veces nos quejamos de que no hay financiación lo que yo he vivido si hay financiación pero no se usa de la forma adecuada es lo que yo he visto en muchos casos entonces en mi caso si conseguimos financiación que fue una gran suerte porque conseguimos financiación de Enisa que nos ayudó a este paso como comentaban antes al principio que me ha parecido muy interesante que decían que lo importante es tener cierta atracción y ya mostrar resultados sí yo creo otro de los problemas de Europa que lo importante es que tienes que ir a un Business Angel o a Venture Capital con resultados entonces YouTube o Facebook no han tenido resultados hasta tardísimo entonces sí es como funciona pero es un problema pero claro esta financiación pública ayuda a mitigar un poco ese problema porque llegas nosotros con esa financiación pública conseguimos downloads y desarrollar el producto etcétera para tener algo que mostrar a los inversores muchos de ellos aquí muchos me dijeron que no por supuesto sé quiénes sois y ellos también entonces sí es muy complicado porque vas a ellos y les presentas y vienes incluso con resultados dices aquí tengo el producto te lo enseño en mi móvil tenemos 50.000 downloads mira cómo está funcionando y te dicen es que es muy pronto y te sorprendes porque dices pero es muy pronto pero si yo tengo un amigo en Silicon Valley que con una presentación en papel ha levantado una nota convertible de 100.000 dólares como es muy pronto y dicen bueno pues para esto es muy pronto entonces aquí por ejemplo en Europa yo no he visto no sé si alguien tiene la experiencia ninguna nota convertible no existe creo que es un mito entonces que es un problema también creo pero porque no te dejan de alguna forma empezar con algo entonces nosotros tuvimos que ir fuera a buscar financiación curiosamente el que era mi socio por entonces se fue a Silicon Valley y en dos días literalmente dos días desde que aterrizó volvió con una con una term sheet con una hoja de términos con una promesa de inversión y una valoración que era 70% más alta que la valoración más alta que habíamos tenido en España entonces yo creo que eso refleja un poco que la situación pues a lo mejor mientras por un lado tienes la financiación pública funcione mejor o peor que al fin al menos es una ventaja bueno el entorno es complejo pero bueno también es complejo y se entiende ¿no? porque yo creo que en este caso nosotros tuvimos una valoración de Silicon Valley para una empresa europea pero es que en Europa los obstáculos son mucho mayores o sea porque una cosa que es un nuevo obstáculo ¿no? es que el mercado en Europa tú presentas un mercado yo estoy en el mercado de los viajes y tú presentas un mercado y dices el mercado de viajes en Europa es más grande que el mercado en Estados Unidos y nosotros vamos a ejecutar este concepto y lo estamos haciendo a día de hoy más rápido entonces ellos hacen la cuenta ¿no? y como ya había un precedente de una empresa como Hotel Tonight y nosotros nos inspiramos en ellos pues dijeron hago mis números y es parecida a la valoración pero claro es que Europa aunque es un mercado muy grande no es un mercado único ¿no? que ahí viene otro de los problemas que Europa no es un mercado único y es una pesadilla pero a la vez si eso le das la vuelta y lo pones como algo positivo uniéndolo con lo que ha dicho Coldo de los temas de creo que lo has dicho tú sobre ser local y que eso es una ventaja para nosotros es muy bueno que Europa tiene estos problemas y estos obstáculos de incorporaciones en todos los países duplica marketing en todos los países los banners de marketing móvil en Alemania es un color diferente porque los alemanes lo quieren en color brillante y si no no funciona el banner o sea esas cosas pequeñas de todos los días al final es una ventaja porque Hotel Tonight está intentando entrar en Europa intentando ejecutar su modelo con dos americanos y es que no no pueden o sea tenemos que intentar dar la vuelta a esas cosas y que sea una ventaja para nosotros europeos o españoles frente a mercados como Estados Unidos porque al final creo que nosotros hay por supuesto creo que ya lo han comentado antes sí que hay talento en España hay ciertas áreas que creo que ahora es más complicado desarrolladores de aplicaciones móviles y developers muchas veces nos peleamos por ellos prefieren casi siempre trabajar en empresas grandes no les incentiva las stock options yo no sé cuál es vuestra experiencia pero en mi experiencia es muy difícil traer a gente sin pagarles en efectivo que eso es muy complicado para una startup en Silicon Valley si aquí es difícil conseguir desarrolladores ahí es infinitamente más difícil no no y eso es lo que es mucho más barato realmente aquí o sea eres capaz de hacerlo con buen talento mucho más barato y luego tenemos una cosa aquí que es un poco yo creo un cáncer en España pero que es muy bueno para empresas como nosotros que son los becarios que los pobrecitos son los que levantan la empresa al final y están ahí trabajando por 400 euros al mes que podrían ser empleados con stock options claro pero es que no las es que no lo valoran tampoco ellos dicen no yo prefiero ser un becario y luego me pagas más cuando me hagas fijo pero no quiero esto del valor futuro no lo valora mucho pero si los becarios o sea hay un 50% de paro entre los menores de 35 años o sea que es gente joven con ganas que quiere hacer cosas y que está preparada es verdad que está preparada ¿dónde tenéis oficinas actualmente y cuánta gente hay? pues eso un poquito más de 30 personas a otra cosa tuvimos que abrir una oficina en Londres que está muy bien porque es un mercado estratégico para nosotros pero también porque nuestros inversores son de Reino Unido parte de ellos son de Palo Alto y parte de ellos son de Reino Unido y quieren un poco cercanía ver que estás ahí y ahí tenemos cuatro empleados ahora mismo en Londres y aquí en Madrid estamos en la Plaza de Callao en una oficina que está bastante bien por cierto que costaba lo conseguimos por la mitad de precio menos de la mitad de precio con la crisis que hay obviamente que eso es otra ventaja malo para esto pero bueno oye luego tienes manejas gestionar las miserias muy bien y bueno sobre todo es eso o sea intentar nosotros hemos intentado en la medida lo posible todos esos obstáculos y debilidades que veíamos intentarlo dar la vuelta y que sea una fortaleza de alguna forma porque si no es verdad que es muy muy complicado muy complicado porque no es el entorno más favorable claramente muchas gracias Rebeca voy a pasar a Carlos Polo no es que Xavi pierde un avión le cedo mi turno como un hombre claro que como no bueno pues Xavi ya Xavi Uribe Echevarría consejero delegado y fundador de Amboto me da la sensación hiperactivo me daba la sensación leyendo el currículum sí no representa bueno brevemente repasando su currículum ingeniero industrial por la universidad de Deusto y luego pues os menciono algunos de los sitios por los que ha estado sin deciros lo que ha estudiado porque ha hecho de todo ha estado en MIT ha estado en Harvard Business School en Monterrey en Chicago bueno no sé a ver ya ya me paro no sé si hay alguna más así están un montón de asociaciones y de actividades pero bueno nos vamos a centrar en Amboto que es la compañía no sé si has montado más empresas antes o esta es la primera que montas bueno esa fue la primera que monté que ya no soy CEO de Amboto vale es una noticia que es de hoy de ayer digamos la prensa por favor es de ayer pero bueno o sea realmente no soy CEO de Amboto desde hace tiempo pero lo he llevado un poquito en esto hemos llevado un poco confidencial porque era un nuevo proyecto que llevamos años creando y que y que bueno igual alguno habéis oído hablar algo de habéis oído habéis leído en algún blog de sobre Serpa o un nuevo Siri o algo así empezaba a salir cosas en la prensa ¿no? Serpa o sea Serpa con H es S E o sea S H E R P A eso es cuéntanos que es Serpa bueno cuéntanos las dos no sé os explico un poquito os explico un poco porque sí Amboto es es una empresa que creé hace dos años y medio pasados tres años casi no sí tres años que se dedica atención al cliente online basado en en procesamiento de lenguaje natural y lingüística o sea y semántica perdón son todos es tecnología para ello y por ejemplo pues llevamos Amboto lleva o sea o Bueling lleva toda la tecnología toda la atención al cliente online de Bueling la lleva con tecnología Amboto por ejemplo ahora Banco Santander también entra dentro de espero que bueno este mes ya se pone tenemos por aquí gente del Banco Santander bueno pues no sé si les he fastidado alguna noticia alguna nota de prensa o algo pero espero que no espero que no bueno y luego también pues otra empresa empresa que cree que bueno se puede le puede llamar empresa porque es una empresa es Web Summit que este año lo volveremos a hacer Bilbao Web Summit que hicimos un gran evento en Bilbao de 3.000 personas que salió en portada del New York Times por cierto y trajimos pues entre otros a Tim Berners-Lee que es el inventor de la web y otra mucha gente bastante relevante y vinieron gratis que eso es una un gran logro que eso y a Bilbao por supuesto que somos los dos ah bueno tú no eres tú no eres de Bilbao tú eres de Tudela Xavi que pierdes el avión va céntrate bueno a ver entonces pero bueno yo hice bueno empecé el doctorado en procesamiento de lenguaje natural no lo acabé porque he leído en muchos sitios que soy doctor pero no soy doctor o sea no lo acabé o sea soy otras muchas cosas pero eso no y resulta que que mi sueño siempre había sido hacer un sistema para relacionarse con las máquinas de una manera mucho más natural y si es posible con voz e incluso con otras tecnologías lo primero el primer intento fue con Amboto pero hacíamos para empresas B2B yo hace tiempo que vi un vídeo que se llamaba Knowledge Navigator no sé si os suena de Apple del año 89 una cosa así antes de internet en el cual hablaban con una especie de tablet y hablaban del futuro y dije esto lo podemos crear entonces llevaba ya bastantes años bueno un par de años o así creando otra una plataforma completa para hablar con un dispositivo móvil y que me pueda traer información o sea pues que le pregunte pues cuántos años tiene Obama y que me responda que le diga qué tiempo hace evidentemente incluso que ya pudiera hacer hasta transacciones con el móvil entonces está ahora mismo pues el móvil ha superado ya a las ventas a los ordenadores eso por una parte y por otra parte pues bueno o sea que decir que la interacción con un navegador desde un móvil es complicadísima de hecho las apps o sea todo el mundo usa eso salió Siri no sé si os suena Siri salió en inglés hace una semana ha salido en español para iPhone y nosotros lanzamos la semana que viene nuestro Sherpa con una tecnología que yo creo que es bastante más potente o sea conozco bastante la tecnología de Siri de hecho o sea hay que decir antes de que lo vendían a Apple yo ya tuve bastantes reuniones con ellos y sabía que teníamos algo muchísimo más potente o sea o que podíamos crear algo mucho más potente ellos son muy buenos en ejecución o sea no lo dudo es un buen producto pero creo que lo podemos que lo podemos superar aunque no es nuestro competidor o sea nosotros vamos a Android de momento y es eso para poder dialogar con un ordenador ahora salimos con un beta también tengo que decir porque he visto hay algunos blogs o sea en blogs y eso que vamos que que vamos a hundir a Apple o sea digo mira o sea sacamos un beta si nos quedan los servidores 100 millones de veces estoy convencido en la semana que viene y más o sea vamos a pasar unas semanas bastante malas pero bueno la tecnología es muy muy potente y espero que que demos mucho que hablar de aquí a los próximos muchos años en el caso de Amboto decías que ya no eres consejero delegado la empresa ahora la gestiona otro equipo otras personas otro equipo otras personas yo soy chairman pero no soy consejero delegado en el caso de Amboto sí que teníais una delegación fuera ¿verdad? abristeis fuera y en el caso de Serpa también sí en el caso de Serpa todavía más incluso yo diría ¿dónde estáis? ¿y por qué razones? Red Bull City que está en la zona en la Bellevue también de San Francisco de hecho acabo de llegar el domingo llegué de allí para lanzarlo para lanzar el Serpa en español y luego me vuelvo para allí en Red Bull City ¿razones para cuando estás comentando además que en vuestro caso va a ser en español por lo tanto el mercado natural bueno se lanza ahora en español luego se lanzará en inglés no queremos lanzarlos a la vez el mercado de inglés es muchísimo más grande es mucho más además hay muchas más aplicaciones que pueden competir con nosotros bueno esto no es una aplicación esto es una plataforma se pueden hacer muchísimas más cosas y es una especie de test market también o sea el lenguaje el esto de español y no sé o sea nuestro mercado es global o sea no es la razón para iros allí desde el inicio vale pues te puedo decir muchas alguna distinta de las que se han dicho quizá a ver yo he oído varias razones hay algunas que yo no las comparto y otras que no o sea yo por ejemplo comparto lo de estar cerca de los partners es decir los headquarters de no hay igual el sitio de Nokia no está en Finlandia está está ahí en Palo Alto el o sea el director técnico está el también tiene hasta Ford que estamos o sea bueno Ford la compañía de coches para que nuestro producto también se integra en coches todo esto o sea está cerca los partners eso estoy de acuerdo por otra parte yo diría que también es muy importante para el tema del marketing es decir está muy bien salir en la prensa española pero pero realmente no tiene nada que ver con para si haces una depende o sea depende lo que hagas para un voto por ejemplo tampoco importa mucho salir en TechCrunch pero para una aplicación de consumo quizás sí sí que sí que sí que importa mucho salir en blogs potentes a nivel mundial o sea marketing sería otra otra yo tengo un unos advisors muy muy potentes de allí que viven allí y la verdad es que me ayudan muchísimo y no sé yo eso lo valoro mucho o sea estar ahí y por otra parte los inversores evidentemente o sea aquí hay muy buenos inversores yo no la verdad es que tampoco lo he intentado aquí de ninguna manera porque he tenido las puertas abiertas de allí desde el principio bueno a cabo todavía no he cerrado ninguna ronda de financiación pero la verdad es que va por muy buena todo o sea toda la recepción de todo esto ha sido espectacular en cuanto a inversores y todo eso no estoy de acuerdo tampoco la única que no estoy de acuerdo contigo es la de los competidores la de los competidores no no o sea yo no quiero estar cerca de los competidores cuanto más lejos mejor eso primero porque o sea es alucinante o sea es alucinante lo que o sea en Silicon Valley o sea parece que es grande o sea pero enseguida te llega o sea te enseña a alguien algo que y dices pero vamos a ver que esto o sea no sé si me explico que que tú dejas una app se la instalas en el móvil a alguien y seguro que la va a ver tu competencia o sea no sé cómo o sea enseguida además hay mucho yo diría que en cuanto al tema de de la lo de las personas lo que cuesta lo que cuesta una persona buena allí o sea a nosotros nos viene muy bien porque todo el desarrollo se hace desde el andio y se va a seguir haciendo eso ninguna duda primero porque no no primero o sea una razón es porque es más barato otra porque porque sí porque te entiendes mejor o sea te entiendes mejor y dices y puedes y puedes echar o sea y decir las cosas a la cara y eso sin que ahí es que yo siempre digo ahí es muy complicado fichar a alguien el más tonto es vicepresidente de cinco empresas o sea igual 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 es vicepresidente y CEO pero de una empresa de una persona es alucinante ves un currículum y no sabes si es bueno o es malo o sea es así es cierto os habrá pasado a vosotros exactamente igual y eso por una partida más hablan fenomenal se venden estupendamente y nada es muy complicado y y además son muy infieles a las empresas o sea cambian de empresa de un día para otro por más dinero evidentemente y no Silicon Valley se ha vuelto como un no sé la gente enseguida me viene gente de otras empresas y dices es que no aquí sin embargo yo creo que somos más son promiscos sí exactamente suena un poco bueno Xavi que no pierdas el avión no pierda el avión le damos las gracias voy a pasar a Carlos Polo ahora sí gracias por todo gracias Carlos Polo voy presentando mientras Xavi se va es fundador y consejero delegado de Documents a no ser que también haya cambio de ingeniero informático por la Universidad de Deusto y consultor certificado de soluciones CRM ha trabajado como consultor en Pricewaterhouse bueno PVC IBM y también ha sido fundador y es director general de NTS además es profesor de posgrado en la Universidad de Deusto entre otras muchas cosas me detengo aquí cuéntanos sobre Documents qué es y dónde empieza y cómo evoluciona pues os cuento lo que es en dos frases que he conseguido sintetizar mucho buscando financiación y os cuento después porque surge que yo creo que es más interesante Documents es un formato de documento nuevo que hace dos cosas la primera cosa es que yo os puedo mandar un mismo documento a todos vosotros pero que cada uno de vosotros lo veáis de forma diferente que tú Luisa solo puedas ver la página 13 y que Javier no puede imprimir la 14 con el mismo documento y la segunda cosa que hacemos es el autor sabe cómo han leído cada uno de los receptores el documento a nivel de página que han hecho si lo han reenviado si han impreso espiamos cómo leen los documentos y el asunto surge por en mi caso que bueno la primera compañía que monté fue NTS con 25 años en mi caso todo surge por cosas importantes que pasan en mi vida NTS la fundé por amor porque yo vine a trabajar a Paraisa Madrid pero vivía en Bilbao y tenía una novia que ahora es mi mujer que vivía en Casturdiales y sutilmente me convenció de volver y al volver monté una empresa NTS os voy a dar un más breve pinzalapa para que entendáis después el resto en NTS el plan de negocio NTS que yo hice en el año 2002 con 25 años tenía como 150 páginas y terminabas de leerlas y sabías lo mismo que al principio lo tengo guardado y me da vergüenza no lo he vuelto a enseñar por ahí pero el primer año 2400.000 euros que todavía hoy digo que demonios cómo lo hice porque me está costando mucho y bueno la segunda Documents lo creé porque estando trabajando en NTS en NTS hacíamos servicios desarrollos móviles desde el año 2002 que fue lo que nos dio pues bastante visibilidad cayó en mis manos un documento que no debía haber caído concretamente era la oferta de un competidor en el que yo estaba pujando por ganar el proyecto y hay que ser muy malo si tienes la oferta de tu competencia para no ganarlo yo gané pero me pareció terrible e injusto no estoy nada orgulloso de esta situación lo que pasa es que pasó y como soy navarro lo tengo que contar y la reflexión que hicimos fue ¿no os parece que el PDF lleva 20 años sin evolucionar? ¿qué utilizáis? una pregunta ¿qué utilizáis nuevo en PDF que no utilizaréis en el 98? pues esa misma reflexión hicimos entonces de ahí surgió Documents el comienzo fue supongo que cerca de Castro Urdiales donde la muerte llevó ¿cómo os movisteis o dónde habéis abierto en nuestro caso bueno yo soy un firme creyente de que el mundo es global y como el mundo es global no puede haber ningún sitio mejor para entender que Bilbao aquí habláis mucho de problemas de inversores en Bilbao os aseguro que no hay problemas de inversión nosotros hemos hecho todo desde Bilbao lo que sí que he hecho es el fundraising bueno lo estoy intentando porque todavía no lo tengo cerrado en el extranjero y ahora me voy a poner serio porque la verdad es que sí que hay problemas en este país en el que vivimos hay un oligopolio inversor y esto es así esto seguro mis compañeros lo pueden certificar hay un oligopolio inversor que invierte mucho en fase semilla que invierte poquito en fase early stage y que de nuevo vuelve a repuntar si quieres en growth pero en early stage hay muy poco y simplemente esto sucede porque no tienen necesidad de invertir en early stage es decir si yo soy un señor que tiene un fondo de 30 millones de 10 millones de 2 millones con invertir todo en semilla como tampoco hay tantos proyectos porque la gente se está yendo fuera porque en ingeniería hay 40 matriculados en primero porque un camarero gana lo mismo y encima liga y un ingeniero tiene que estudiar pues no necesitan invertir más es decir invierto en seed capital y le doy en exit en growth haciendo una reinversión en early stage cuando la compañía ya está en números negros y con tracción y eso lo que supone es que yo que he tenido que crear una tecnología nueva he creado un formato de documento nuevo yo he levantado un medio millón de euros en casi 600 mil euros en fase semilla relativamente fácil también completando con Enisa y poniendo yo dinero de la primera compañía que creé pero de repente han empezado a sonar grillos cuando te has gastado de esos 600 mil euros 500 mil euros en crear una tecnología cuando aún así has hecho el esfuerzo de con ese 20% de la inversión de generar casi 4 mil euros de ventas mensuales pero obviamente no estás en break even todavía y sales a preguntar y en early stage no hay nadie pero nadie porque no necesitan no por maldad simplemente es que no necesitan entonces yo creo que antes Javier lo apuntaba y además lo hemos comentado muchas veces en este país lo que hace falta es que los inversores tengan más competencia porque cambiaría muchísimo las reglas del juego y bueno eso es la parte que me quería poner serio ahora ya hacemos más bromas si queréis en tu caso has salido fuera a buscar financiación por lo tanto sí he salido fuera pero no he ido a Estados Unidos porque la respuesta que va a tener directamente es no porque no estás aquí y esto es así y es que tampoco lo necesitan es decir ¿para qué? si invierto aquí les doy los exits aquí no necesito yo me he quedado en Europa y en Europa me he quedado en fondos muy específicos para mí que sí que quizás por su situación es decir no son los mejores tienen que arriesgar un poco más en la inversión porque claro esto es otra cosa que no te explican en ningún sitio ni siquiera en las escuelas de negocio yo he dado clase en posgrados en Deusto y también me han invitado a alguna charla y generalmente y muy pocos hay mucho cura hablando de sexo haciendo otra broma nueva claro o sea te explican cómo funciona el capital riesgo pero no te dicen cómo de consumido tienen el fondo si tú Luisa tienes un fondo pero lo tienes con mitad el 95 yo puedo ir a contarte lo que quieras que no vas a invertir ni de casualidad es complicado o si has hecho un fondo y has invertido muy bien pero no has dado exits es difícil que vuelvas a hacer otro fundraising es decir el estado del arte solo lo conoces cuando de verdad estás en la calle y estás trabajando 100% y eso no lo enseñan eso te lo encuentras bueno me gustaría seguir preguntando si tenía muchas preguntas para todos Adeyemi que tenemos te veo reflejado que estás todavía ahí en Skype sobre todo quería preguntaros pero ya no me queda tiempo pero dejo la pregunta para luego si acaso seguimos comentando de que hubierais hecho diferente ahora si volvierais a empezar ¿dónde empezaríais? pero ya no como digo no me queda tiempo he tomado muchísimas notas me han gustado muchas de las de las cosas que habéis dicho bueno Adeyemi evidentemente ha quedado claro aquello de que era difícil meterse en el círculo cerrado de Silicon Valley que no es tan fácil como parece Marcos comentó aquella cosa que luego también Rebeca mencionaba de que aquí te exigen tener ventas hay que tener el concepto probado y como llegamos hasta allí quizá la financiación pública estaba jugando aquel papel Roger nos ha dado cuatro motivos seguro que había más en su lista pero cuatro motivos para ir a Silicon Valley motivos que algunos luego han estado de acuerdo y sobre todo el tema de partners parecía que coincidía en varios de los ponentes no tanto el tema de la competencia sobre todo Xavi no parecía estar muy de acuerdo que decía que claro rápidamente la competencia averiguaba todo allí en Silicon Valley yo creo que era la cajera según lo estaba diciendo lo estaba pensando digo esta es la cajera Coldo nos ha comentado que aquello de Silicon Valley es una carrera a largo plazo si va uno allí pensando que esto es llegar y va a ser el santo que puede ser pero normalmente se tarda sobre todo el tema del networking cuando llegas y no tienes conocidos en todas partes cuesta financiación pública pros y contras positivo porque ayudan al principio pero también hay financiación pública que no sabe hacer su trabajo en la experiencia de Rebeca y bueno quizá para acabar acabaría con Carlos el comentario que creo que queda muy claro Bilbao is the place en Bilbao no hay problemas con los inversores quería antes de agradecer a los ponentes le voy a pasar la palabra ahora al decano de esa de Business School Alfonso Auquet que va a hacer un pequeño muy breve cierre quería también hacer una pequeña reflexión que era una de las compañías que ha mencionado al principio Javier Santix o hablaba de Odigeo que conocemos todos y Dreams y Dreams es un caso curioso porque es una compañía montada por un español que empezó la compañía en Palo Alto en Silicon Valley y a los pocos meses yo creo que no llevaba un año la empresa cuando decidió que era muchísimo mejor venirse a España y montar la compañía en España porque en el año 99 encontrar personal en Silicon Valley era muy muy caro vivir en Silicon Valley era carísimo y por lo tanto él vio la oportunidad de montar y esas barreras que también Rebeca comentaba de decir oye aquí hay muchas barreras pero esas barreras hacen que haya por lo tanto una manera de defender el negocio hizo que y Dreams empezara en España bueno no empezara se mudara a España habiendo comenzado en Estados Unidos por lo tanto modelos alternativos que también pueden funcionar Alfons cuando quieras y muchísimas gracias a nuestros panel y a Bellemi bueno muchas gracias Luisa no os preocupéis porque tengo un taxi en la puerta así que voy a ser brevísimo mira yo tenía 10 ideas que he ido cogiendo de las dos mesas que han sido para mí espléndidas y tomo la palabra a uno de vosotros aprendemos también de vosotros a ver yo empezando por el final capital social o sea entre el principio y capital social es importantísimo esto se ha dicho varias veces es algo que está funcionando en Silicon Valley probablemente tenga eso cuando citaba antes esa descripción de lo que ocurría en Silicon Valley tiene que ver con la capacidad de las personas de moverse empresa a empresa ciertamente eso crea problemas porque hay falta de compromiso pero al mismo tiempo una gran difusión de conocimiento y una mayor velocidad en la creación y destrucción de proyectos segunda idea Europa pros y contras hay un pro que se ha mencionado muy claramente adaptabilidad flexibilidad esto es muy importante pero al mismo tiempo falta de escala esto me hacía pensar en el origen de las multinacionales es en Estados Unidos porque el mercado es mayor punto esto es así por lo tanto hay que tenerlo en cuenta el Silicon Valley también en relación a competencia estar cerca de la competencia te hace más fuerte se ha mencionado aquí el caso de las escuelas de negocios bueno yo no tengo nunca ningún reparo en decir que buena parte del éxito radica en el hecho de que somos buenos y nos hacemos fuertes porque competimos mucho y esto es bueno y además crea de alguna manera crea difusión entre nosotros Global Drive se ha mencionado también uno empieza y tiene que ser global y esto tiene que ver tiene muchas derivadas y no para mencionarlas aquí en la primera y segunda mesa se ha mencionado Capital Semilla no está el de Learning Stage por diferentes razones es un learning que yo vaya en fin identifico identificar y esto es importante para mí identificar el Smart Entrepreneur antes que el negocio lo han dicho en la primera mesa con mucha claridad nosotros buscamos la persona a veces no buscamos tanto el negocio como la persona lo más importante es la persona y en relación a eso personas que sean capaces de persuadir y no solamente un pitch persuadir y que crean en lo que hacen mucha pasión muchas veces he escuchado la palabra pasión y se entiende porque estás iniciando algo sobre lo que no tienes ningún dato alguien ha preguntado lo he dicho con mucha claridad who else is using it y la respuesta es nadie tienes que dar mucha credibilidad para que algo avance en ese sentido Randout Spain esta es una lección y luego hay una frase que me ha gustado muchísimo la fase más difícil de una empresa es la siguiente esto es muy bueno es para marcarla esta la más difícil es la próxima y cuando miramos atrás racionalidad retrospectiva y todos pensamos que aquello ha sido más sencillo por lo tanto tiene que ver mucho con la tenacidad con la pasión etcétera y luego hay una lección que para mí es muy importante gente de todos los lugares ha habido aquí se ha hablado de Bilbao entre otros sitios y yo creo que es importante eso saber que tenemos talento muy repartido y eso es importante son las lecciones que yo he extraído yo no quiero decir más que dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino a los moderadores tengo que dar la palabra sí y nada más por ahora cerrarlo y te doy la palabra a ti para que hagas el tiempo gracias pues muchas gracias Althons sé que pierdes el avión o sea que si quieres salir corriendo no te sientas mal y yo voy a ser todavía más breve que Althons bien queridos amigos el acto toca su fin y como digo voy a ser muy breve no hay razonamiento que aún siendo bueno siendo largo lo parezca como decía Miguel de Cervantes pero entenderán que no puedo concluir este acto sin mostrar desde el ámbito de la Fundación nuestro agradecimiento y también nuestra satisfacción la satisfacción por este excelente y seguro que provechoso debate que hemos mantenido y nuestro agradecimiento en primer lugar a Sade Business School y en particular a Alfons y a Luisa por sus palabras y por supuesto a Javier Santizo verdadero catalizador del proyecto por su liderazgo ¿dónde estás Javier? que te he perdido se está yendo quería destacarlo como digo por su liderazgo demostrado de nuevo para poner en marcha esta tercera edición de Startup Spain gracias al resto del equipo de Sade Maiter gracias y por supuesto al equipo de la Fundación gracias Beatriz y nuestra gratitud a Alfonso Matías a Jemi Aiker Tyler a nuestro becario ex becario Iñaki a Luis Ben Marcos Roger Coldo Miguel Ángel Rebeca Carlos Javier y Álvaro vuestros comentarios que han convertido este debate en trending topic en Madrid han despertado sin duda nuevas iniciativas emprendedoras para las que tenemos que ser capaces entre todos de conformar un ecosistema favorable para el emprendimiento en España a todos ustedes y a nuestros seguidores en las redes sociales que superaban los 100.000 cuando me han pasado el último de impacto cuando me han pasado el último número y a través de internet a través del streaming que nos ha ofrecido Campus Party a quien también agradecemos su gran apoyo gracias por apoyar con su presencia en el lanzamiento de esta edición con la que esperamos poder contribuir al desarrollo de las startups en España es nuestra apuesta de futuro muchas gracias a todos gracias a todos